¿Ya le enseñaron a manejar la manguera? Claro, estoy ya profesional ¿Cómo chorretear? ¿Ya le enseñaron a agarrar la manguera? ¿Por eso tengo un hijo? ¿Cómo? ¿Nos lo quedamos? Ya, un beso Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y les comento que por las fiestas octubrinas de Guayaquil y el Día del Bombero que fue el 10 de octubre, ya que este mes es el mes del bombero los bomberos lo conmemoran con el ejercicio de agua a un espectáculo súper chévere que pueden venir a compartir en familia que lo hacen todos los años y hoy no ha sido la excepción así que por primera vez voy a mostrarles un poco cómo es esta actividad qué es lo que hacen los bomberos miren que se forman en filita así que vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que hacen con el agua qué locuras hay por allá porque me parece que armaron una piscina por allá así que pila, vamos a ver Hola amigo, ¿qué estás? ¿Cómo te llamas? ¿Si es educada la mascota que tienes ahí? ¿Cómo se llama el perrito? ¿Qué es lo que hacen con el perrito, los bomberos, es de compañía? ¿Cómo es la cuestión? El perro todavía no ha entrado a academia eso tiene un proceso de selección meten todos los perros despiértete chucha y ven, creo que son los más inteligentes ¿Qué es lo que hacen los perros con los bomberos? quiero saber rescate ¿Cómo se llama el perrito? Ploqui Pacheco ¿Qué mamada? ¿Qué tal Ploqui Pacheco? Oye, si te trata bien si te da de jamear ¿Cómo un perrito puede ser bombero? ¿Y qué es lo que hace? Los perros entrenan para busca y rescate cuando hay personas desaparecidas en áreas agrestes o en estructuras colapsadas en caso de terremotos ¿Y vos cuántas personas has rescatado? Eso no se cuenta Nada, no hay ¿Cómo es este día, esto del ejercicio de agua? ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? Esto es una tradición desde los inicios del Cuerpo de Bomberos siempre fue aquí en la calle 9 de Octubre en unos años también se pasó a la calle de Malecón la única vez que se paró fue en tiempos de pandemia ¿Cuánto tiempo llevan en el ejercicio del bombereo? Cinco años ¿Qué se necesita para ser bombero? Actitud ganas de ayudar a las personas ¿Qué es lo que tienen que hacer? porque veo que se están formando en fila ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya empezó lo que es el ejercicio de agua hacemos lo que es la formación con todos nuestros compañeros y ya pasa el capitán Eso lo pasa nada más Pasa saludando a todo el pueblo aquí las personas Yo soy muy humilde Los héroes anónimos de la ciudad y los que salían en la novela no eran héroes ¡Oh, ni merga! Esa es la de acobre nomás Nosotros le enseñamos todo ¿A ustedes le enseñaron todo? Agarrar la manguera y tal ¡La marica! ¿Listo para mojarte hoy día? Sí, ese bomberito A ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Nos van a mojar qué? ¿Con la manguera? Claro Normal La manguera, el chorro, grueso ¿Y a ti te enseñan a agarrar la manguera o no? Sí, también Todo Si puedo agarrar la manguera me la van a enseñar Sí, de verdad Lo sospeché desde un principio Estos son los carros bomba Aquí conectan el agua Este les descarga dos descarga tres Yo no sé cómo funciona esto pero les estoy mostrando cómo se chorreta el agua A ver, ahí están saludando ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Esa es Ahí me colé Típico de voz Estás adicta a la ver A ver, ¿cómo es la nora con el casco? Ahí Ahí estamos Mira, ¿cuánto pesa? La plena es que el casco pesa full pero esto te sirve para protegerte que te quede algún escombra Así es Te sirve para protegerte de todo Imagínate cómo pesa este equipo mojado O sea, si no más pesa que eso ¿Qué es? A ver, ¿cómo se usa la manguera? Con la apagada tu interno usa la manguera y apaga tu interno Mira cómo se ve la manguera Uy, cuidado Cuidado Les enseñan a los niños a poder manejar ¿Ves? Miren Y así se cierra con la manguera Y tienes para graduar Mira, a ver Con el poder Chévere, chévere miña Muchas gracias Chévere Ven mi cruz Mira cómo todos los bomberos les enseñan a los niños a usar la manguera Yo aún soy un bebé y todavía no me han dado la manguera Tronco de verga Miren Cómo están botando agua Esa es una cascada Mira cómo se ve acá Mira ¿Ves? Así es como se trepan los bomberos para rescatar a la gente ¿Qué demostración están haciendo acá? Es un tipo de anclaje de rescate con escaleras ¿Sí me entienden? Mira, la bandera es Guayaquil ¿Ves? Qué belleza Hola, amiga ¿Ves? Qué bonito ¿Ya le enseñaron a manejar la manguera? Claro Obvio, Bobby Ya estoy ya profesional En eso Qué lindo Me encanta Me vengo Agua azul ¿Ves? Agua azul ¿Cómo es la nota con el agua azul? Este es agua emelexista Todas las mangueras al cielo ¿Cómo manejo la manguera? ¿Puedo agarrarla? Tienes que cogerla de aquí Ya Aquí Este es el mango para agarrar la manguera Ya Este es el mango Una mano ahí Y la otra mano Tienes que sostener aquí arriba en la palanca Ah, ya Con una controla A ver Ahí controla Y con eso cierras Si la haces para adelante Cierra Allá Dale, dale Para arriba Vamos a ver Así la cierro Si las alas Abre Y luego Y aquí Dale vuelta más Más Uy Hace modo lluvia Vaya la modo lluvia Esto de aquí sirve para las películas y series ¿No? Así es Pero sobre todo para los incendios Ahí está cerrado, amigo Ahí está cerrado Pero cuando estoy explotando ¡Pum! Soñar no cuesta nada Espérate Es que me revalo aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Listo Cuidado ¡Uy! Pobre cosita fea Esto de aquí es un desfile Un desfile de agua Miren, aquí una piscina carnavalera ¿Ves? La piscinita carnavalera Se mojó igual El jacuzzi Para pasar la línea ¡Ah! ¡No vamos! ¿Qué asco? ¿Se puede meter o no? No, no se puede meter ¿Qué tipo de demostración es esto? Este es un ejercicio de agua Es una tradición que hacemos todos los años ¿Cómo le está pasando? Bomba, bomba, bomba Bomba de agua Porque está en los bomberos Claro, está bien Muy bien Mira cómo sale ahí Vaya ahí ¡Qué belleza! Harta espuma, mi ñaño Pero no sé si se vea Porque está que se moja esta hueva Vale, ver La pregunta es ¿Te espumea o no te espumea? Aquí a todos les está espumeando Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Hola, Messi! Saluda a la banda ¡¿Qué hizo, Messi?! ¿Cómo le estás pasando acá, Messi? Muy bien Camisetas mojadas el día de hoy Casado, divorciado ¿Cómo es la hueva? ¡Ahora lo puedo creer! ¿Qué le pasa a ese estúpido? La demostración de la soltería Acaba de pasar acá Y ya le enseñaron a manejar la manguera ¿Cómo la maneja? ¿Cómo chorretea? Diablo, señorita ¿Todos son bomberos? ¿Ella qué? Tu novio ¿Tu novia te enseñaba a manejar la manguera? ¿Quién no le enseñas a manejar la manguera? Porque ella no tiene que saber manejarla Yo tengo que saber manejar la manguera Ella no va a tener que ver Eso tiene sentido para mí Un año ayudando a mí con un quechito Con este gorrito Con este gorrito Ahora es nuestro, ¿va? Con lo que damos Estoy saliendo con un chabón ¡Ay, aguanta! ¡Aguanta! Aquí se han agarrado mucho las mangueras ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy arrecho, hijueputa! Yo sí quiero que me regale un besito Aquí hay un cachetito, pues, ¿le? ¡Ay, ya veo yo le regalo un besito! ¡Ella sí! A ti toqué en la boca nomás Me asusta, pero me gusta Felipe Crespo Mucha gente me conoce por un video porno Pero no lo hagas hacer La verdad, las cosas como son ¡Que nos han cojado angelitos puerco! Tienes que sentir la presión de la manguera Ya, ya la voy a sentir ¿Así se agarra? Ahí se agarra Ya Subarlo un poquito más Ahí va más presión ¿Ahí va más presión? ¿Para abajo? Sí, ajá Ahí es más duro ¿Cómo se siente? Sí, se siente bien duro ¡Chupider! ¡Oh! Ahí le bajas un poquito por elante Ya, le bajas un poquito Ya, pero aguanta Cuando se hace más presión Es para llegar a más altura Más altura, claro Porque mira Para le bajar los naves Mira cómo le voy a llegar acá A la manguera Mojalo, mojalo Ve Ahí está, ve ¡Ah! Le bajamos un poquito Y ahí es cuando ya acabo ¡Ah! ¡Ah! Ese es el segundo ¿Es difícil manejar una manguera Ante un incendio? ¿O cómo lo es? Es maña Es maña Claro, porque si la coges así Como estás cogiendo Te vas a cansar rápido Entonces tienes que cogerlo Uno de aquí y otro de acá ¿De Master Cut? ¿Vas a cortar? Sí, pero solo las puntas Pero también es bombero En sus ratos libres Es bombero, ¿no? Bombero y barbero Y en las noches Kate es Kate Es gay, es gay En las noches es gay Y como estaba comentando Con mi pana Esta es una fotografía De su padre Que también fue un destacado bombero ¿Puedes contarme un poquito Más de tu papá? Mi papá tiene el código De 15, 9, 19 Es el capitán Lacera Falleció en el inicio De la pandemia Pues estuvo su 33 años De servicio Y bueno, obviamente De chiquito Tengo 33 años, imagínate Entonces ya cumplí Los 18 años, 19 años Me metí ya ahí Para ser bombero También como él Tienes mi respeto, Stark Aquí estamos con un grupo De bomberos Y don Day ¿Todo bien con la compañía 593? Sí, ahí, al mando Ahí, siempre comandante ¿Qué desafío a la fama? Haciendo hueva Eso no ¿Qué tan difícil es ser bombero? No es difícil Es vocación Amor al servicio Dime ¿Es más fácil ser bombero O actor? Es que bombero Es una vocación Bombero es algo Que te nace dentro O sea, nosotros lo hacemos Por amor Sin recibir nada De ahí en lo otro Bueno, aquí estamos con el grupo De la brigada De la huevada ¿No le estás pisando la manguera Acá al panel? No, todavía no Entre bomberos no nos pisamos la manguera Entre bomberos no se pisamos la manguera No, claro Pero hermano ¿Cómo vas a pisar? Como no era Quizás se le podemos estar pisando Esta perra está loca Miren las mamis Saluden, saluden a la cámara Qué lindas las mamis Cómo traen a los bebés A las criaturas Por eso tienen que venir acá No solo hay manguera Aquí estamos la mami bombera ¿Desde cuándo manejan la manguera? ¿Y dónde te sale? Callate Tengo 12 años Ni en el cuerpo bombero Esa es mi pasión La verdad es que ayudar a la gente Para mí es algo ya Que lo llevan a sangre Me encanta Aquí están los héroes anónimos Que les estamos dando Un poquito de espacio ¿No? Para que respeten también La labor de los bomberos Por eso respeten Siempre cuando lleguen los bomberos No obstaculicen Dejen que hagan su trabajo Ya, compórtate cabrón Ya eres grande Porque ellos lo hacen Por amor al prójimo Pues no Sí, amor al prójimo Y amor al instituto Y amor a la manguera ¡Bolosa! Qué linda la mami ¿Ya le enseñaron a agarrar la manguera? A veces tengo un hijo ¿Cómo? Pero hablando la plena ¿Te enseñaron a agarrar la manguera O tú ya por instinto Le agarraste bien la manguera A tu marido? No, me enseñaron Primera vez, primera vez ¿Él mismo te enseñó? Sí, él me enseñó A ver mi hijita Así es como Así como la tensa Y eso fue producto Para que te cases O no te casaste O como es la hueva Unión Un mensajito a la humanidad Y a la gente Que está viendo este acto A las familias Bueno, les puedo decir Que tengan mucho cuidado Al menos con De dejar cositas emprendidas El gas Cualquier cosita Porque Bueno, gracias Que tenemos a los bomberos Que nos puedan ayudar A solventar en cualquier momento Ya, ya Por si Vamos a hacer una pregunta ¿Cómo suena tu sirena? Otra vez, otra vez Lo que pasa es que Ayer estuve animando En un evento Estuve gritando Ya estoy medio afónico No, con razón Porque esa hueva está hablando A ver ¿Y tu sirena cómo suena? Chucha, mijo La verdad que No suena ahorita ¿No suena? No, pero acá mi pana Es el experto Repita nomás ¿Qué pinche vergüenza me das? Con la boca con las tapas Con las tapas también Eres mi amigo cabrón Pero eres puto ¿Por qué no No los agarraron Para la novela Que salió en Ecovisa? Lo que pasa es que somos feos Pues esa es la huevada ¿Y no hay bomberos guapos? Lamentablemente no ¿Y bomberas guapas? Eso sí Antes ¿Y bombean bien? Eso no podemos decir Bueno, aquí seguimos viendo A mi pana Cómo le encanta agarrar la manguera Por eso se hizo bombero Yo soy una perra en calor Así que ya está Yo puedo comentar aquí abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que la manguera Suscríbete Si no quieres ver el canal de YouTube A mi favor de crear tu guioneta mismo Y suscribirte Y no te olvides Todos los años Hay estas actividades Que puedes venir a pasarla en familia Sanas Bonitas Y ¡Tú los quiero! ¡Gracias!